Este año, bueno, ha sido un año muy difícil, muy complejo, donde, bueno, la pandemia nos atravesó absolutamente, nos hizo, digamos, recalcular absolutamente todos los planes. Y la verdad que fue complejo desde lo económico, desde lo social. Si uno se remonta por ahí los meses de abril, mayo, junio, cuando todo esto empezaba, donde estábamos absolutamente parados, donde la sede estaba cerrada, no teníamos ninguna actividad, eran momentos desde lo económico complejos y también desde lo social, porque, digamos, un club social que no tiene actividad social era, digamos, prácticamente una cosa muy difícil de soportar. Pero, bueno, en ese contexto aparecieron cosas muy buenas, como vos decías, el apoyo del socio, el socio en ningún momento, de cual la institución, de ninguna manera. Nosotros tuvimos la suerte de poder hacer algunas cositas, el festejo del aniversario, el autociden, algunas cosas en el contexto de pandemia, y siempre sentimos que el socio nos estaba acompañando desde la participación social. Cuando empezamos a volver con las actividades, digamos, en la medida que se podía y como se podía, siempre tuvimos una buena respuesta por parte de la gente que quería volver a la actividad, que quería volver a estar en el club. Nos acompañaron también, bueno, con la cuota social, no tuvimos una merma en la recaudación de lo que es la cuota social. Y, bueno, eso de alguna manera, digamos, ratificaba esta confianza que hoy sentimos que tenemos desde parte de los socios hacia el club y ha sido, yo diría, un poco el eje, digamos, de todo esto. Y quizás la coronación de esto desde lo social está visualizada, digamos, en lo que está pasando con la pileta. Nosotros estamos teniendo una temporada de pileta que está prácticamente a los niveles del año pasado, felizmente cumpliendo los protocolos y no estamos teniendo situaciones de contagio dentro de lo que es el predio, lo cual nos pone muy contentos, no nos relaja, pero nos pone muy contentos. Y de alguna manera nos permite demostrar que haciendo las cosas con responsabilidad, coordinadamente con la municipalidad, con las autoridades sanitarias, las cosas se pueden hacer. Nosotros siempre valoramos el tema del ambiente controlado y desde que volvimos muy de a poquito, cuando fue aquel comienzo, con Golfi y Tenis, a hoy, donde tenemos muchas más actividades, no soportamos ninguna situación crítica dentro del club. Entonces eso de alguna manera nos demuestra que con responsabilidad se puede ir volviendo, por parte de los directivos, pero también por parte de los socios, por parte de los chicos. Los chicos han asimilado un montón esta cosa del cuidado y todo lo que tiene que ver con la actividad. Así que desde ese lugar, bueno, digamos, un gran desafío que se fue cumpliendo muy bien por la responsabilidad, por el trabajo y por el apoyo del socio. Y desde cuestiones, pero ahí más estructurales, más vinculados a los económicos, bueno, se trabajó muchísimo para soportar todo lo que fue todo este tiempo de estar cerrado y de baja actividad. Esporte no hoy cuenta con una solidez y un equipo profesional que está trabajando muy intensamente y muy involucrado con la institución para todo lo que tiene que ver con los movimientos económicos, todo lo que tiene que ver con la Mutual, Departamento de Ayuda Económica. Así que también, digamos, cerramos con un año donde tuvimos momentos muy complejos, pero hoy podemos decir que estamos en una situación de mejor importante, casi te diría en un lugar que no imaginábamos que íbamos a estar si nos posicionábamos en junio, ¿no? Terminamos mejor de lo que creíamos en este contexto. Así que, un poco, digamos, así como una cuestión muy general, fue un año muy duro, muy complejo, que nos permite terminarlo de una buena manera dentro de este contexto y fundamentalmente muy bien posicionados para lo que va a ser el año que viene. Martín, ¿han notado un poco la deserción en los jóvenes, en los deportistas? Hablo por ahí, ante esta situación de decir, bueno, la virtualidad en este 2020 ha ganado mucho, lo que también hizo que, ante la ausencia de los deportes, por ahí el chico se alejara un poco más del club. ¿Lo han notado o lo han recuperado en esta última etapa? Mira, no hay una regla general, no hay una regla general. No es que, nosotros calculábamos que íbamos a traer, especulábamos, que íbamos a traer una merma de un 30% más o menos de la masa de deportistas. Pero, ¿por qué te digo que no hay una regla general? Porque hubo actividades, por ejemplo, el tenis, que cuando empezó, era una de las pocas, creció el número. Digamos, y había mucha más gente jugando al tenis, había mucha más gente jugando al fútbol. Había gente que empezó también a ir a golf como actividades que estaban recientemente habilitadas y que eran de las que estaban. Entonces, tuvimos actividades que tuvieron esa situación. Y en las otras actividades, digamos, tuvimos algunas mermas, pero también estuvieron muy atravesadas por la pandemia. Por ejemplo, el fútbol nos pasaba. Volvimos, tuvimos un caso, en una burbuja, hubo que parar la actividad, no había competencia. Entonces, es difícil por ahí trazar una línea general, ¿no? Bueno, yo lo que sí te diría es que si uno trata de hacer una conclusión, digamos, no hubo una pérdida importante de deportistas. Puede haber alguna disciplina que a lo mejor por alguna cuestión particular haya tenido alguna pequeña merma de deportistas, pero otros tuvieron más, digamos. Pero en líneas generales yo creo que está esa necesidad y ese compromiso de volver. Y después, bueno, tener particularidades que yo en este momento, nosotros, por ejemplo, con volei, estamos entrenando y las chicas de volei están jugando en una liga santafesina como visitantes y con algún tipo de actividad. Por eso, digamos, hay cosas que están ahí como en el medio todavía, pero en una vuelta. Y eso motiva para el regreso. Tuvimos disciplinas como patín, que estuvieron muy activas. También gimnasia artística estuvo muy activa. Box volvió a la actividad. También tuvo un caso de COVID y hubo que parar. Entonces, fue un año muy difícil. Yo lo que sí te diría, digamos, no hay una constante en todas las actividades, pero como líneas general, te podría decir que no experimentamos una pérdida importante de lo que puede ser deportista por disciplina. Martín, te abro el micrófono a estos últimos minutos para saludar a toda la gente del club, a toda la gente de Corral de Bustos en esta fecha especial. Lo primero que me cabe es un agradecimiento muy importante para que con el esfuerzo de todos pudemos haber llegado enteros a este momento. Y lo otro que le quiero decir es que Sporting hoy está muy bien parado y Sporting hoy está muy bien posicionado para lo que va a ser el año que viene. Y este compromiso que de alguna manera tuvimos este año para sobrevivir y para llegar enteros hasta acá, es el compromiso que vamos a seguir pidiendo y queriendo y tratando de sembrar los socios para que el año que viene sea un año de crecimiento y de poder concretar un montón de proyectos y ideas que estamos teniendo. Así que te sintetizaría en eso. Por un lado, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó y por otro lado, la expectativa muy interesante para el año que viene de que va a ser un gran año para Sporting.